Hola, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Puro Glam. El día de hoy te voy a enseñar a cómo ponerte el cabello de esta forma, que es el último grito de la moda en París. No, mentira, obviamente que es mentira. Acabo de salir de la ducha, tengo que irme corriendo al trabajo, no me da tiempo de arreglarme, entonces hoy te voy a ofrecer una solución para el día que tienes el pelo de esta forma, así tan bella y sedosa, y salir corriendo al trabajo y verte fabulosa. Ven conmigo. Antes que nada hay que peinarse, de vez en cuando es bueno peinarse, entonces te peinas. A mí me gusta utilizar cepillos que no tienen la puntita redonda, porque la puntita redonda lo que hace es jalarte y hacerte daño. Pero este cepillo, que es de básicamente agujas, lo que hace es torturarte y sacarte sangre. No, mentira, tampoco. El día de hoy me afeité, que es algo positivo, pero si no me estuvieran viendo una exila a la francesa. Y listo, te terminaste de peinar, vas a agarrar un poquito de mousse, el de tu preferencia, y te vas a colocar el tamaño de una moneda, no te tienes que echar muchísimo, lo vas a colocar así por las manos y lo vas a regar por todo el pelo. Entonces, con el cepillo vas a restregar el mousse por todo el cabello. Y vas a armar como una cola. Una cola acá. Voy a agarrar este cepillo, que es como de cerdas más chiquitas. Si no tienes este cepillo, puedes utilizar el con el que te secas el cabello. O un cepillo de moño. Lo vendrán en cualquier parte. Una vez que tienes esto así, empiezas a enrollar. Enrollas, enrollas hasta la punta. No te puedes olvidar la punta. Y lo vas a asegurar con ganchos o bobby pins. No pongas muchos ganchos, porque eso marca el cabello. No utilices cola, porque también marca el cabello. Tú puedes salir de esta forma, puedes estar el resto del día con este moño. Es bastante elegante, bastante profesional, parece una zafata. Pero la cosa ideal, el término ideal, sería que al soltar este moño te queden unos bucles. Como yo no voy a esperar todo el día para mostrarte el resultado final, voy a acelerar el proceso con un secador. Ok, te lo sueltas y no sirve para nada. No, vale, el pelo me quedó empapado todavía. Sé que no utilicé el suficiente tiempo con el secador. Recuerda que tú lo vas a estar haciendo durante todo el día. Entonces lo que haces es que te lo vuelves a amarrar. Me lo tengo que volver a amarrar y continuar con el secado, que es la parte tan divertida. Ok, ya creo que está suficientemente seco. Esperemos, vamos a comenzar a desenredar. Recuerden que no te van a quedar perfectos, porque bueno, no es que estás haciendo unos rulos profesionales, estás haciéndolo a partir de un moño. Quizás todavía esté un poco húmedo, como es mi caso. Si te sueltas el cabello, está un wavy hair, un poco playero. Como te darás cuenta, acá adelante te queda liso, porque estaba amarrado con el moño. Entonces la solución práctica y rápida. Si quieres hacer algo, te haces esto así, con una bombita. Los mismos ganchitos que estás utilizando para amarrar el moño. Haces una cruz acá atrás. Y estás lista. Espero que estos consejos te hayan sido de muchísima utilidad. Si no, no lo hagas y sal con el pelo mojado, como comenzó este Do It Yourself del día de hoy. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.